la aparición del hombre pero en el caso de historia de Perú para poder entender cómo llegaron los primeros peruanos al territorio tenemos que entender primero cómo es que aparecieron los primeros hombres en el continente en nuestro continente y eso hay que recalcar porque muchas veces por un tema no sé si tal vez un tema de influencia estadounidense piensan muchas veces que los Estados Unidos es América y eso no es así Estados Unidos es un continente no un país entonces cuando ustedes les hablan de América les van a hablar de todo este territorio es inmenso es un territorio inmensa no es solamente este pedazo de tierra que se dice ser América claro obviamente ellos en su adaptación inglesa ¿no? del inglés perdón ya se dice en América pero no América es todo este continente que hay una subdivisión ¿sí? una subdivisión geográfica y de repente también hace hasta política ¿no? en este caso América del Norte que que comprende el territorio de Canadá hasta hasta México luego viene lo que es América Central que es a partir de Guatemala ¿no? hasta Panamá que es un poquito antes de Colombia vamos a ver por aquí y también comprenden en este caso a los países del Caribe que se da cuenta que son mares ¿no? tenemos ahí Cuba Bahamas Jamaica Puerto Rico ellos son parte de América pero América Central y Sudamérica en este caso es otro gran pedazo ¿no? otra gran excepción de continente que pues este empieza desde Colombia y termina en este caso al sur con Argentina o parte del territorio de Argentina y Chile ¿ok? ese es nuestro continente pues nosotros nos podemos sentir americanos por supuesto porque vivimos en el continente americano ¿correcto? entonces eso es para un poquito aclarar ciertas este tergiversaciones en cuanto al al nombre ok entonces acá lo que vamos a estudiar es ¿cómo es que los hombres los primeros hombres llegaron a nuestro continente? hay teorías que explican en este caso a través de los estudios de restos que se han encontrado en nuestro continente que nos dan una idea de cómo él pudo haber llegado a ese ¿no? cómo pudo haber llegado a estas tierras en este continente los hombres no han evolucionado como pues lo hicieron en Europa África y Asia cuando veamos las teorías de hominización o si recuerdan depende de lo que hicimos la semana anterior en la historia universal vimos en este caso que más bien los primeros hombres hablamos de los austrofitecos ¿no? los más antiguos que se han estudiado en realidad se han encontrado ¿en dónde? en el África entonces los hombres más antiguos van a irse a encontrar en otros continentes y no en América entonces nuestro continente se entiende de que fue poblado por la especie Homo sapiens sapiens o sea ¿no? lo que viene a ser nuestra especie actual nuestro antepasado llegó llegó seguramente en diferentes oleadas migratorias o sea nosotros de alguna manera somos migrantes ¿no? de origen ¿qué qué quiere decir que de otros continentes han llegado a nuestro continente? existen hasta la fecha grandes debates sobre las fechas de inicio del poblado entonces todavía no está muy claro así también como las rutas que se han usado para llegar al continente cada una de estas hipótesis tiene una serie de pruebas que puede sustentar ¿no? la propuesta en sí ¿cómo era el medio o sea cómo era la tierra o en este caso del continente cómo recibió el continente a estos primeros hombres migrantes ¿ok? cuando llegaron a América el territorio americano se encontraba en la era cuaternaria ¿no? y se entiende que a partir de esa era empezaron a poblar el continente específicamente en el Pleistocene el hielo había cubierto en cuatro oportunidades nuestro planeta provocando temperaturas extremadamente bajas a esta época se le conoce como el periodo de las glaciaciones así mismo se produjeron otras épocas más cálidas llamadas periodos interglaciares porque hay temperaturas más calientes pero regresan nuevamente a periodos fríos los demás interglaciares la glaciación de Wisconsin que es la última glaciación hizo posible en este caso que el desecho de Bering parte del océano que se para entre América y Asia que está aquí les voy a enseñar este es el desecho de Bering ¿ya? ¿por qué? porque es un espacio que está entre dos porciones de tierra este es el desecho de Bering ¿ok? en ese caso se entiende de que por la por la glaciación de Wisconsin entonces este mar estuvo helado y fue propicio para que los hombres los primeros hombres americanos migraran desde el Asia a América es una de las teorías que vamos a estudiarlas que de alguna manera es la más se puede decir aceptable de todas las que se han propuesto para poder nosotros entender cómo es que los primeros hombres llegaron a nuestro continente ¿ok? entonces nuestros antepasados convivieron en estos territorios con animales de gran tamaño denominados la megafauna ¿no? donde encontramos al mamut al esmilodonte al megaterio caribú el visonte de cuernos largos caballos el paloyama entre otros estos animales les serviría a los hombres como alimento al finalizar el pleistoceno se pasó al periodo denominado holoceno con un clima cálido el medio geográfico se modificó generando la extinción de las especies que no se adaptaron a las nuevas condiciones geográficas ¿cómo era el modo de vida de los primeros habitantes? los primeros hombres llegaron con una cultura de nivel paleolítico superior por eso se alimentaban cazando eran cazadores nómades cazadores recolectores ¿no? recolectaban frutos y vegetales y se alimentaban con la pesca para obtener los alimentos se organizaron en bandas los cuales podrían estar integrados por un máximo de veinticinco individuos fueron nómades como les decía porque tenían que trasladarse de un lugar a otro en busca del alimento ¿ok? entonces cuando te hablan de que los primeros hombres americanos eran en este caso o tenían características del paleolítico superior estamos hablando en este caso de que son aquellos hombres que se trasladaban continuamente del lugar ¿no? iban de un lugar a otro de acuerdo a que si ese lugar les ofrecía los alimentos que ellos necesitaban cazaban animales de la megafauna recolectaban frutos vegetales y se ayudaban con la pesca los hombres estos primeros hombres americanos habitaban en cuevas donde usaron en el fuego e hicieron pinturas y dibujos sobre sus actividades cotidianas lo que llamamos pinturas rupestres además dejaron utensilios de piedra o sea lo que podrían utilizar para ya sea cazar para alimentar esos son utensilios pero eran hechos de piedra todos estos elementos sirven de fuentes históricas para determinar la antigüedad de su presencia en el continente américa cuáles serán las hipótesis las teorías ¿no? o sea las explicaciones que daban en este caso o que dan los científicos para poder de alguna manera entender para poder entender en este caso el poblamiento américa como le decía los debates sobre la antigüedad y la ruta de los primeros hombres se han generado pues diversas hipótesis sustentadas en pruebas en hallazgos de pruebas arqueológicas lingüísticas antropológicas y culturales que sirven para comparar con otros con pueblos de otros continentes por ejemplo una de las primeras teorías que se publicaron para poder explicar el poblamiento americano es en este caso la teoría autoctonista ¿qué nos decía la teoría autoctonista? a ver José Miguel tiene alguna pregunta profesor puede ir al baño puede ya entonces en este caso la la teoría autoctonista fue en este caso publicada por el paleontólogo argentino Florentino Ameguino este señor propuso que el origen del hongo americano y de la humanidad o sea estamos hablando de palabras mayores se originaba en nuestro continente específicamente en las pampas argentinas o sea para ese señor ¿no? de la teoría autoctonista los primeros hombres del mundo se habían originado en las pampas argentinas para él ¿ok? esa era su hipótesis ahora ¿cómo podía sustentar ese señor tremenda hipótesis? porque uno era bueno claro si uno lo ve con los estudios ya hechos ¿cómo pudo pensar ¿no? de que en este caso el origen del hombre pues se daba en la en el corte americano él sustentaba sustentó su hipótesis con el hallazgo de unos restos fósiles unos fémurs vértebras o sea parte de ¿no? del esqueleto y fragmentos de cráneo que denominó en este caso a estos hallazgos lo lo denominó como el homus pampeanus ¿ok? los mismos que fueron encontrados en exactos geológicos o sea en capas del suelo para este señor en este caso estos retos pertenecían a la era terciaria o sea seguían para él por eso que él los los este los ubicaba como como el hombre más antiguo del planeta porque recuerden que el origen del hombre aproximadamente sea la era cuaternaria entonces si estamos hablando de una era anterior a la de los primeros hombres ¿no? a los más antiguos que fueron ubicados en el África entonces podríamos buscar a más ¿no? o sea este es el hombre más antiguo estos hombres iniciaron la población de los demás continentes desde las Pampas Argentinas mediante el recorrido de puentes intercontinentales o sea como nosotros entendemos en este caso o sea recuerden que los puentes intercontinentales son los mares congelados ¿ok? como en este caso el desecho de Benin que en este caso unió de alguna manera el territorio asiático con el territorio asiático y me quiero hacer una pregunta este que está por allá en el blanco en el mapa ¿qué sitio es? ¿qué se llama? está allá? se llama Groenlandia es zona o pertenece a lo que se dice o sea en alguna manera tiene mucha influencia de la zona del polo ártico ¿ok? que es la parte más al norte y son ya territorios más fríos en este caso Groenlandia también es un territorio frío actualmente Groenlandia está bajo el dominio de la corona de Dinamarca es un territorio danés si bien de alguna manera geográficamente podemos decir que pertenece al continente americano no pertenece de manera geográfica pero de manera política pertenece a un imperio europeo ok entonces ahora como les comentaba entonces lo que decía Medina era bueno entonces el hombre el homo rompeanos ya fue el hombre más antiguo del planeta y en este caso se trasladó a otros continentes por puentes intercontinentales no para él como el hecho de Bering que yo les decía ya que se de alguna manera unió a estos continentes como Asia y América y en este caso si yo entiendo así para él el homo pampeanos llegó al África estoy hablando de una teoría del señor Amerino a través de un puente intercontinental que se ha dado en el océano Atlántico por el periodo de las glaciaciones el periodo de las glaciaciones eran las épocas donde la tierra soportaba temperaturas extremadamente bajas tanto así que podía congelar los mares por eso es que en este caso cuando ya subimos la siguiente teoría van a ver por qué es importante esa glaciación y sobre todo a ver por favor les ruego última vez por favor no estén prendiendo sus libros que no van a preguntar para poder en este caso para no desearme con la explicación entonces les decía en este caso que que la 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 produce 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 estos puentes intercontinentales entonces permite que estos hombres antiguos puedan trasladarse de un continente a otro para mí ¿no? la idea era esa ¿no? el homo pampeano era el más antiguo y por ende pues se trasladaba ¿no? se trasladaba a otros continentes por estos puentes intergraciares ¿ok? esa era su teoría ahora ¿qué sucedió con esta teoría del señor Amirino? ¿ok? era una hipótesis que recibió una serie de críticas por carecer de un real sustento científico ya que estos restos fósiles que él encontró no correspondían a la era terciaria sino la era cuaternaria o sea la subsiguiente este a la siguiente era también se demostró que estos restos que él encontró pertenecían a animales y hombres modernos finalmente se demostró que jamás existieron los puentes intercontinentales salvo en el Istmo de Bering que es el que yo les dije por ello que esta hipótesis ya no tiene vigencia ya no es válida científicamente para otros investigadores ¿ok? entonces por eso mismo por eso mismo ya siempre que la ciencia la ciencia no es en este caso una información completamente estable o sea uno puede dar una teoría corroborar o sea dar unas hipótesis pero estas hipótesis son contrastables con otros científicos si hay una si hay un consenso o sea si todos los científicos o muchos están de acuerdo entonces ahí es donde se postulan las teorías ¿por qué? para evitar este tipo de errores al momento de postular una teoría miren cuántos errores encontraron en la teoría del señor Ameguino muy básicos y muy elementales que en este caso nos casi nos pudo haber llevado a una interpretación errónea de en este caso la de la llegada del hombre americano la teoría de alguna manera más este la que tiene más consenso ya es esa teoría que se llama la teoría inmigracionista asiática ¿ok? ya no es un origen loco sino que el hombre llegó de otro continente ¿no? por eso acá el autor le pone de origen foráneo el antropólogo checo norteamericano Alex K propuso que Asia era el lugar de procedencia de los pobladores americanos procedentes de la región de Mongolia del Asia Oriental los hombres de este continente cruzaron el Istmo de Bering y al llegar poblaron América desde el norte entre las pruebas que él aporta esta la geográfica debido a la cercanía entre Siberia ¿no? que es el Asia y Alaska entonces les decía la primera prueba que aportó el antropólogo el antropólogo era en ese caso que primero la cercanía de los continentes vamos a corroborarla ¿no? por ejemplo para él ya esta perfecta esta imagen está perfecta los primeros hombres eran del del área de la Mongolia entonces ellos recorrieron llegaron hasta más un área de Siberia que es hoy la actual Rusia y aquí en este estrecho o Istmo de Bering porque está sobre el mar de Bering ya pues deja el nombre por la era de la glaciación por la glaciación de Wisconsin permitió un puente intercontinental que hizo que estos hombres de Mongolia llegaran y poblaran el continente americano específicamente primero América del Norte ¿no? con un tema de ubicación ¿correcto? entonces por la cercanía ¿no? está separado por un estrecho que tiene realmente 90 kilómetros entonces si era posible ahí un este un puente intercontinental lo otro ¿se acuerdan cuando vimos la teoría de Meino que pretendía pretendía que hacernos creer que el hombre había nacido en América era muy complicado porque acá no hay 90 kilómetros es mucho más entonces no puede haber ahí un puente intercontinental en cambio la teoría de 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 del Ica si tiene una base porque sigue acá es posible que en este estrecho de 90 kilómetros nada más pueda haber una glaciación o sea que el mar haya estado congelado entonces eso es posible que los hombres procedentes de Mongolia pudieran llegar al continente americano ok en esta región dice durante la glaciación de Wisconsin las aguas descendieron su nivel unos 90 metros y formaron el Istmo de Meri un corredor de tierra por por lo cual los cazadores asiáticos arribaron a América Ica señaló como pruebas de tipo antropológico las semejanzas entre los nativos de América y Asia ejemplo el color de la piel los ojos y los cabellos el ensanchamiento de los pómulos la estatura el pliegue mongólico de los ojos la mancha lumbar entre los nacidos y pruebas lingüísticas en las semejanzas entre la lengua asiática y las lenguas nativas americanas no o sea cuando hablamos un poquito de los cuando hablamos en este caso de los primeros pobladores americanos no son blancos por si acaso los primeros pobladores americanos eran de test trigueño si tengo la suerte de buscar a ver para que ustedes no se vean como eran los primeros pobladores americanos que eran muy semejantes a los asiáticos mongoles entonces por eso que el antropólogo Lika establecía que los primeros hombres americanos provenían del Asia no solamente aportó en este caso una prueba geográfica que fue la explicación del exenso de Bering sino que también en este caso tomó semejanzas físicas y también lingüísticas ya porque había semejanza entre las lenguas asiáticas y las lenguas nativas americanas polisintéticas y lupinanas esta hipótesis es la más aceptada en la actualidad otros estudios complementan esta hipótesis proponiendo la existencia de otras rutas que habrían utilizado los asiáticos como el conjunto de las islas aleutianas y la corriente marina del puro shiwo con la cual se habrían desplazado desde el Japón hasta las costas de California o sea en América del Norte más o menos ¿no? otras que lo vamos a ver ¿no? se basan en la teoría de Lika ¿no? pero ya proponen otras rutas como por ejemplo ¿no? que desde Japón hayan llegado a las costas de California en Estados Unidos perdón ¿ok? entonces hasta aquí nos vamos a quedar en cuanto a las dos primeras teorías de poblamiento americano ¿correcto? ya entonces con eso nos vamos a quedar la más aceptada de las dos que hemos visto es la teoría inmigracionista asiática de Alex Lika que indica que los que los primeros nativos pobladores americanos tenían su origen en este caso en los hombres procedentes de Mongolia de la sesenta ¿correcto? y que llegaron a través de un de una recesión de un puente intercontinental ubicado o denominado el estrecho de B ¿ok? esa es la teoría más aceptada hasta el mundo hay otras teorías complementarias a esta pero igual sostiendo la base de que la migración o los primeros hombres americanos viene en este caso del PAS no se olviden mañana entrega de tareas mañana tienen su práctica de historia del Perú e historia universal sesión uno no se van a olvidar son evaluaciones obligatorias nos vemos hasta mañana chao chao 11 y 55 nos vemos chao chau ¡Gracias!